Y ya le anuncio que el gobierno de España va a plantear una rebaja del 21 al 5% del IVA del gas. Esto lo vamos a hacer en consonancia con la política económica que estamos desplegando desde el inicio de la crisis energética. Y es rebajas fiscales selectivas en beneficio de la clase media trabajadora, al tiempo también que hacemos un reparto equitativo de los costes de la guerra. Ahora que vamos a entrar ya en el otoño y en el invierno, yo creo que es razonable que tratemos de reducir también la factura de la calefacción de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Lo haremos a partir del mes de octubre y efectivamente inicialmente lo tendremos hasta el 31 de diciembre, pero evidentemente nos abriremos a poder hacerlo y a extenderlo a lo largo del próximo año, mientras dure, por desgracia, esta situación tan difícil que estamos atravesando las familias de nuestro país.